Durante estos días, algunos rostros de la farándula están bajo los ojos de la justicia. A la detención de ex Chico Gingo, Félix Sumastre y Camilo Huerta, y un ex integrante de calle 7, Francisco Barrena, por microtráfico de marihuana, ahora se suma a la detención de la modelo, Dennis Campos. La gemela fue capturada la semana recién pasada, luego de ser sorprendida por la brigada de antinarcóticos de la quinta región, con 80 gramos de cocaína en su poder. Intrusos. Tras su detención, la gemela fue trasladada al Tribunal de Garantía de Villa Alemana, para ser formalizada en un juicio abreviado. Luego de que el fiscal presentara los cargos que la inculpaban, la hermana de Daniela fue declarada culpable por microtráfico de estupefacientes. Esto significa que fue sentenciada a 200 días de presidio menor en su grado mínimo, y además deberá pagar una multa de cuatro unidades tributarias mensuales. Esto significa que la rubia deberá cumplir la condena en su domicilio en Santiago. La baja sanción se debe a que Dennis no tenía antecedentes previos, sin embargo deberá firmar mensualmente en el recinto policial más cercano a su casa, mientras dure el arresto domiciliario. La detención de Campos fue gracias a un operativo policial que buscaba desbaratar una banda dedicada al narcotráfico de cocaína en la quinta región. La investigación arrojó que la modelo había comprado a los miembros de la banda cerca de 80 gramos de cocaína. Además se encontraron en el poder de la gemela 200 mil pesos, aún de dudosa procedencia, por lo que aún se siguen investigando. El juicio se realizó en completo hermetismo, pues según el Ministerio Público, aún hay cabos sueltos en toda esta historia, y es por ello que no se permitió el ingreso de la prensa en la formalización de Dennis. Estas son las declaraciones del fiscal a cargo del caso, y de la propia involucrada una vez que salió del tribunal. Se hubo un malentendido con una persona que yo estaba mostrando, me trajo a ver cara, me trajo a hablar de este tema, pero la verdad es que gracias a Dios, me está viviendo, no ha pasado nada conmigo. Yo pasé un muy mal momento, pero en este momento no puedo hablar de esto, porque hay una investigación todavía, y lamentablemente yo estaba en un almuerzo, en un auto de una persona que estaba involucrada en un tema. Pueden decir muchas cosas, pueden decir muchas cosas, pero el tema de esto... ¿No te ha querido afirmar? Lo que sí, lo que sí, yo les digo que pasó un muy mal momento, yo ya estoy bien, y nada más, gracias por estar acá. La investigación continúa abierta. Dennis, por su parte, deberá cumplir con su arresto domiciliario, tal como lo han hecho ya otros integrantes de la farándula nacional. Abogado, ¿cuál es la situación actual de Dennis Campos? Ella está con arresto domiciliario, tiene que firmar por los próximos tres años. ¿Qué es lo que sucede? No, no estamos con arresto domiciliario. Lo que establece la ley claramente es que ella aceptó los hechos contenidos a la carpeta del fiscal. O sea, que ella andaba trayendo 80 gramos de cocaína de alta pureza, ¿eso es lo que ella acepta? Le voy a decir que ella aceptó los hechos contenidos a la carpeta del fiscal. Yo no estuve en la audiencia, por lo tanto, me gusta hablar de lo que no sé. Pero lo que sí sé es que hubo un juicio agrediado. Ella aceptó los hechos contenidos a la carpeta del fiscal, renunció a su posibilidad, perdón, de someterse a un juicio público y oral, donde podría haber demostrado su inocencia, aceptó los hechos contenidos a la carpeta, y sobre esa base, ella fue condenada. Abogado, le habla Ricardo Cantín. ¿Por qué el trato es distinto? Justamente estábamos hablando antes de los chiquillos de esto, de la famosa, que no estoy de acuerdo, Operación Gingo, y justamente el tema de Dennis Campos, se hace como muy ultra secret todo. ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué es una investigación secreta que no se abrió la prensa? ¡Qué buena pregunta! Yo me hago la misma. Yo me hago la misma pregunta que se hace usted. ¿Por qué en un caso montamos toda esta parafernalia mediática y en otro caso lo hacemos de forma absolutamente reservada y privada? Estas son las diferencias. Son las divergencias que no se explican bajo ningún punto. ¿A usted le consta, o sea, ella reconoce entonces que llevaba 80 gramos de cocaína en su cartera? ¿Eso es? ¿Y eso es para la venta? Lo que está reconociendo es que los hechos ¿Vendía cocaína? Contenidos a la carpeta del fiscal son efectivos. Eso es lo que ella reconoció en pública audiencia. ¿Abogado? Y por eso renunció a su derecho a ir a un juicio oral. ¿Abogado? Pero entiendo que ella, según lo que yo entiendo, ella bastante afectada le habría comentado a su cercano, que primero que el fiscal le gritaba mucho, que le decía muchas cosas, que no la trataron nada de bien, la pasó muy mal, pero además de eso, que ella acepta este microtráfico, finalmente, o tráfico en menor escala, algo así que se llama, ¿no es cierto? Porque de modo contrario, la iban a pasar al proceso con las personas estas con las que estaba almorzando, que llevaban 26 kilos de cocaína. Y a ella nos estamos hablando de una cosa menor, más encima de alta pureza, digamos. Entonces entiendo que eso fue, y por eso ella presionada finalmente acepta esto, ¿no? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace usted? Está presa. No está con su abogado con fianza al lado. Está con el asesor público, que está haciendo todo lo que puede, pero que no la conoce. Ya. Está sola. Le están diciendo que acepta responsabilidad, o de lo contrario, va a ser formizada por tráfico, y va a quedar subjetiva en prisión preventiva. Ya, pero igual convengamos que 80 gramos de cocaína es bastante, estimado señor Duque. Perdón, yo lo escucho. 80 gramos de cocaína es bastante, no es como 80 gramos de cocaína... No, es un microtráfico. No es consumo personal. Claro, y tampoco es como para llevar para los amigos, eso es que ella se dedica a venderle cocaína a otras personas. O sea, honestamente, se lo digo yo que fue, que soy afortunadamente un rehabilitado, con mucho éxito. 80 gramos es para vender y para dedicarse al comercio, no es para andar ni dando, ni recalando, ni nada de eso. No es cualquier cosa. No estamos hablando de una blanca paloma acá. Acá no estamos hablando de una persona que decide negociar algo para no irse con los narcotraficantes. Si ella anda con 80 gramos de cocaína de alta pureza, que es más, eso se puede multiplicar por tres para poder comenzarlo a comercializar. Acá estamos hablando de una mujer que es traficante, básicamente. Le voy a decir que su observación carece de un elemento de juicio fundamental. Usted sabe exactamente, usted ha hablado de drogas de alta pureza. Sí. Usted sabe qué es lo que dijo el informe del ISP, Instituto de Salud Pública, sobre la pureza de esa droga. No lo sabe nadie. Porque el examen todavía no se ha hecho. Ah, perfecto. Entonces, a venir a darse esta pureza, cuidado. Entonces, hablemos de qué... Cuidado. Disculpe, disculpe, disculpe. Déjeme desprenderme, déjeme desprenderme. Hablemos de 80 gramos de cocaína de pureza normal. Igual es bastante, déjeme decirle. Porque sabe qué, para la gente de su casa, para la dueña de casa, para que sepa, con un gramo de cocaína pasa una noche de fiesta y de juerga tres personas toda la noche. Entonces, acá estamos hablando de 80 gramos que serían... Pero es que, aún así, Donaldo, más allá de lo que dice de alguna manera José, que yo también le encuentro harto sentido, yo, usted le decía a Alejandra, ¿qué haría usted en su caso? Yo en mi caso probaría. Mi inocencia no puso abierto. No aceptó algo si no estoy... O sea, si yo soy una blanca paloma y yo siento que no tengo nada que ver y no tengo nada que temer y no estaba cometiendo nada porque Denise dice, yo estaba almorzando con una gente que tenía una cantidad de droga importante, yo no tenía nada que hacer ahí. Entonces, ¿por qué acepta este juicio abreviado? Eso es lo que parece curioso. Ella acepta el juicio abreviado y quiero especificarle que yo no estaba en la audiencia, yo no estuve ni tenía ningún antecedente, pero lo que estoy opinando es sobre la base de los hechos objetivos que ponen en un proceso penal. Lo que dice la ley es que ella aceptó en forma absolutamente voluntaria, sin presiones, de ninguna naturaleza, que los hechos contenidos en la respuesta fiscal son verdaderos. Pero usted está diciendo que había presiones. Por tanto, sobre esa base, ahora yo me hago una pregunta, una persona que está sola, sin su abogado de confianza, y le están diciendo o que acepta un abreviado o que existe la posibilidad de pasar a prisión preventiva, ¿en qué estado psicológico se encuentra para afirmar un juicio y el que resuelva de inmediato el derecho? Y le dicen, mira, esta es libertad y esta es prisión. ¿Usted qué coge? ¿Se había presionado? Mire, obviamente, una persona que está sentada, perdóneme, se le está contradiciendo porque hace un rato usted dice que usted no estuvo presente, después que no hubo presión, ahora está diciendo que prácticamente que sí hubo presión. Entonces, a ella no le quedó. Tiene que reconocer esto para justamente... ¿Sale rápido en un juez de realidad? Claro. Mire, una cosa, no hace falta ser psicólogo para darse cuenta de una persona que está privada de libertad y le está diciendo, mire... Pero como cualquier persona que está privada de libertad o sea, no se cae en la negociación por el que se tiene campo. Entonces, eso es obvio, pues, usted pensó una pregunta obvia. Es que no está mal. Cualquier persona que está en su natividad en prisión. disculpeme, nuevamente quiero ponerlo en contexto. Acá hay una mujer que tenía 80 gramos de cocaína en la pobreza que sea en su cartera. Eso es para vender y es para traficar, punto. Ahí hay que tomarlo y después si le sumamos que ella está bajo presión porque la hacen negociar cierta o tal o cual cosa, está lo mismo. Ella tenía 80 gramos y eso es, no es para el consumo personal, no es para darle a los amigos, eso es porque uno es traficante. Yo no agradezco que usted tenga la calidad de juez. Yo no la tengo. Entonces, a usted, a su caso tan categórico, la calidad de opinólogo. La cual le vuelvo a definitivo y dice, esta mujer es traficante sin haber estado sin querer en la audiencia. Yo tampoco estoy en la audiencia. Pero lo que sí puedo decirle, que una persona sin los precedentes penales previos y que la primera vez se ve a la diplomatía a una situación de tripo, yo no sería tan liviano como hacer alegremente a terminar en público y pintar al traficante. Estoy haciendo una relación que me parece lógica. No la estoy acusando, pero si una persona tiene 80 gramos de cocaína en su cartera, podemos descartar que es para consumo personal. ¿Qué más se puede descartar si el que está haciendo, llevándose a cabo una investigación? Bueno, yo te puedo contar de la experiencia, de lo que yo he visto desde mi punto de vista y no estoy acusando a nadie, desde mi punto de vista yo descartaría bajo lo que yo he visto que es para consumo personal porque nadie consuma 80 gramos de cocaína. Segundo, también descargaría... Escúchame algo, escúchame algo. Tengo... En fin, hay personas que también le creen su versión a Denise, por ejemplo, y que me dicen que ella tenía su excusa con sus amigos, por ejemplo, su cercano, su familia, en fin, es que ella tenía un banano de esta persona guardada en su cartera. Ah, que alguien le pidió guardarme a ella. Claro, ahora, más allá de si yo le creo o no, digamos, que eso es problema mío, eso también es... Ya, pero, a ver, tengamos cuidado con la junta porque Denise Campos estaba en mil problemas con miles de personas en la junta, que las guarracheras, que esto, que el otro, o sea, siempre ella sale como... yo conozco a Denise Campos hace un montón de años, yo soy amiga de su hermana, no soy amiga de ella. Muy distinta a su hermana. Son muy distintas, pero igual, claramente, claro que sí, la Denise es un pastel, sí, se junta con tipos que no debería juntarse, sí, pero de verdad, de verdad, o sea, si es que fuera real esto del barano, por ponerte un ejemplo, ante cualquier persona, si fuera real, ¿qué haces tú de verdad que esos 80 gramos no son tuyos? También, también hay una presión y estáis aceptando microtráfico, pero una presión también igual es fuerte, ¿cachai? No sé, yo soy más como de la opinión de Julita, es decir, yo soy inocente, trato de probar mi inocencia porque eso va a quedar finalmente en mi registro para toda la vida, Pero pregúntamele al abogado, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Denise? ¿Y cómo se ven las posibilidades de ella? Aquí no hay ninguna otra posibilidad, o sea, ya está, ella está condenada y punto, tiene que firmar y punto, ella va a cumplir su pena, el fallo está ejecutariado, por lo tanto, ella ya ha sido condenada por el delito de microtráfico, esa es la verdad, legal, y eso es lo que impera para todos los efectos. ¿Y desde ahora en adelante entonces queda con antecedentes Denise Camp? Claro. Evidentemente, evidentemente el trato de filiación va a figurar esta condena, ¿y cómo? ¿siento que sí? ¿y cómo limpia su imagen Denise Campos si ella dice ser inocente para los medios y finalmente ella para no enfrentar un juicio abierto reconoce justamente ser culpable ante la ley? Mire, aquí ella no está reconociendo que consumió cocaína o que está afectando cocaína, lo que ella, lo único que hizo, y esto es que al público le quede muy claro, ella aceptó los hechos contenidos en la carpeta del fiscal, ella no dijo soy culpable, por lo tanto, perfectamente puede sostener su inocencia a través de la ley pública. El juez, en el libre ejercicio de sus facultades, consideró que los antecedentes contenidos en la carpeta eran suficientes para condenarla y la condenó. Gracias. Gracias.